Hola, soy Mauricio Fajardo, aspirante a diputado por el Departamento de Cortés, por el Gran Movimiento Corazón Azul del Gran Partido Nacional de Honduras. Soy hijo, soy padre, soy esposo, comprometido con su patria, conociendo las necesidades de nuestro Departamento de Cortés, las cuales son palpantes y con el pasar del tiempo han sido olvidadas. Prometo desde el Congreso Nacional legislar con justicia y rectitud, juntos con Eva Fernández, la próxima presidenta de Honduras, haremos de Honduras una gran nación. Este 18 de noviembre, no votes, elige, vota Mauricio Fajardo, en la casilla 114. Por ti, por Honduras.